¿Qué es el hecho delictivo que comete Carlos Mesa? Y con algún otro boliviano nos llevan a la CIADI y la CIADI establece de que es cierto, pues ese decreto no tiene un respaldo, contradice al código de minería. Carlos Mesa de hecho quita concesiones a una empresa cuando podía ir por un proceso iniciar la nulidad o la caducidad de la concesión. No lo hizo eso Carlos Mesa, ¿no? Y una muestra del crimen que cometió Carlos Mesa es que su propio equipo técnico, de sus ministerios que tenía en ese momento, le dicen que si ese acto es irregular, no tiene sustento jurídico, lo mismo dice el expresidente Belcet. Entonces, las pruebas son suficientes. Lo que ocurre es que Carlos Mesa comprendió que defenderse desde el punto de vista jurídico es imposible, que no tiene argumentos legales para hacerlo. Por lo tanto, de una forma absolutamente deshonesta con el país y desleal, ha decidido utilizar el argumento político y el argumento para tratar de defenderse de este hecho plenamente jurídico, ¿no? Y se defiende con argumentos políticos, por eso es él el que incorpora este hecho del 21 de febrero, ¿no? Levanta las banderas del 21 de febrero, que nada tiene que hacer con un hecho delictivo que él cometió. Él tendría que defenderse en la justicia, de forma técnica, con argumentos jurídicos. No lo hace, porque él definitivamente sabe que argumentos jurídicos no tiene ninguno. Lo único que le queda es especular y hacer acción política. No lo hace, porque él no tiene ningún tipo de problema.